en mi tienda. Mientras vámonos al estado del tiempo, voy a comenzar con el mapa de superficie. Tenemos bastante actividad en el sureste de los Estados Unidos. Va desde Texas hasta las Carolinas. Se ve reflejado, por supuesto, en las temperaturas muy bajas, así que precaución con eso. En Chicago tenemos 34 como máxima cielos totalmente despejados y una mínima en los 21. Para Filadelfia, 41. Nueva York, 37 con mínimas en los 30. Ambas ciudades con cielos despejados. Precipitaciones para Atlanta, 50% en actividad. Una mínima en los 36 y una máxima en los 43. Esta semana desciende un poco la temperatura para Miami. Por ahora, muy agradable, 73 como máxima y una mínima en los 63. No hay probabilidad de lluvia. Para Houston, 55. Dallas, 54. Mínimas en el rango de los 30. Para Las Vegas, cielos ligeramente nublados, pero sin precipitaciones. Una mínima en los 39 y una máxima en los 59. Los Ángeles, 72 y una mínima en los 54. Y esta semana también van a descender las temperaturas probablemente el día martes, día miércoles. Esto es todo en el estado del tiempo. Vámonos con más de Despierta América.